Tegen ASMR, relax your mind De vacaciones al año Y ojo, pagados No, 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 pagados Pagados Entonces no te abuses de la confianza Pues Jimena No, no, te voy a dar permiso No, no No, si Yo podría adelantarte vacaciones Un día de tus 20 días Pero que pasa Que ya no tienes ninguno de esos días Ya los agotaste todos Todos los 20 días al año, ya los agotaste Jimena ¿Cómo que no? No, no, no Con la otra vez cuando te fuiste al baby shower de tu amiga Que no es que qué Ya se habían cumplido los 20 días Y ese te lo regalé, mira Ahorita no me vengas Y yo que me importa, yo no sé Bueno, ya es tu amiga del año Pues dile que no puedes porque estás Por el trabajo, dile pues No le mientas, dile la verdad Que me interesa Jimena Que haya sido tu amiga de la infancia Del barrio Bueno Decídale felices Envíale el regalo Si quieres Y que tenga una buena boda Dile No, no, no Vas a faltar No, no, no Y a veces la gente piensa Que yo te trato mal Porque se me da la gana De tratarte mal Pero la gente no comprende a veces No comprenden De verdad Mira A pesar que tú me tienes una porquería El negocio Mira ¿Cómo hacer esto? Las bolsas De las golosinas Con ¿Qué es esto? Polvorientas ¿Ves? Y aún así Te quieres pasar de la confianza No, pues si Haz méritos Haz méritos Mejor ponte por ahí Este Sí, sí, sí Los pedidos del señor Juan Que todavía Dijo que los vine a vender A las 7 de la noche No sé ¿Qué haces ahí? Ya pues diría el manganzón Ese de Juancho Que se apure Te busques en el almacén Ahí Creo que está Que duerme ahí Anda, páralo Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué tal? Oye Hace tiempo Que no te veo por acá ¿Qué fue? ¿Cómo ha ido el negocio? De las golosinas Sí Ya Felizmente Ya se estabiliza todo Ya Claro No, no, no Es que A ver ¿Cómo te explico? Ahorita No estamos fiando Fío Ya, ya sé Que tú eres un cliente estrella Y por acá Y por acá Pero resulta Que como estamos Recién estabilizándolos Ya sabes Que la La corriente del niño Las lluvias Jodieron todo esto Y más encima Con calor Recién nos estamos estabilizando No, no 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 malinterpretes las cosas Tranquilidad, tranquilidad Eso no quiere decir Que no vuelvas a tener Un crédito en el futuro Sí Pero ahorita Todavía no Dan un mes Un mes Y puedo darte Si quieres Hasta una fábrica Llena de chocolates Claro Sí, los precios Ya sabes Aquí los precios Son comodísimos Los precios Ni te preocupes Ni te preocupes Porque aquí Corro los precios Vas a Vas a ganar tú Y voy a ganar yo también Claro A ver Mira, ahorita Lo que Ahorita es temporada De las De los caramelos De los chupetines De los Big Bangs Por acá Yo por acá Ah, mira Lo está Tú pediste La vez pasada Creo que fue Tres veces seguidas Que he venido Y no has encontrado Ese producto Pues ya Ya te digo Acaba de llegar El huevito loco No ese huevito Que estás pensando Sino el huevito loco Son los chiclecitos De bolita Que tienen forma De huevito Son de colores Que yo la verdad No entiendo Porque les ponen Muchos colores Y al final Les sabe igual Todos Bueno, no sé Igual El huevito loco De la marca Tromi Ya sabes Aquí está Tan fresquecitos Los recién llegaditos Estos tienen demanda Pero como no te lo imaginas Son Bueno, en realidad Pues Las golosinas Son en general Para los niños Son la adoración De los niños Pero estos los aman Como no te lo Sí Como no te lo imaginas En serio Claro Claro Tú ya has llevado Antes cuando veía Campaña de huevitos locos Creo que me llevaste Hace tiempo Yo todavía me acuerdo Que me llevaste ¿Cuánto fue que llevó Él, Jimena? Ya, grosera Ya Está molesta Porque no le he dejado No le he dado permiso Para que vaya a la boda De su amiga De su mejor amiga Ya se le pasará Pero es conch No, no es que yo sea malo Sino que es Es conchuta Yo ya le he dado Ya, ya, ya Sí Tiene días de vacaciones 20 días Ya los gastó todos E incluso le di uno gratis 21 días Y ahorita vuelta No, pues tampoco Hay que ponerse La mano al pecho Claro, pues Ya bueno Seguimos Entonces Ya sabes Huevitos Huevitos locos A ver por acá Eh Recién estamos trabajando Ahorita con leche condensada Nestlé Bueno, porque es la más La más sobresaliente Del mercado Sí, la gloria también Pero la Nestlé Te dejo porque Yo he crecido con esta leche Condensada Nestlé Comiendo con galletitas Sí, pero para poste Tendrían que ser Las Las de lata más grande Estas están como para Un break Con tus galletitas Por ahí Con tus fresitas No sé Por eso lo puedes llevar Sí ¿Cuánto está La caja de estas? No, ya Ponte en orden Por favor Estamos en el negocio Ponte en orden Por favor Yo sé que estás molesta Pero acá el negocio Es aparte No mezcles los problemas Personales con el negocio Ya, dime por favor El precio de este Es que me pongas rudo Me pongo rudo, carajo Y mira, a ver Las llamadas Tienen que ser Recesionadas por ti Porque tienen que estar Me tembrando a mí Dios mío, lindo A ver Sí, mejor, mejor Lo voy a programar Para que No me jodan a mí Ya sabe la gente Que a mí no me tiene que joder Si no, por eso Tengo una secretaria Ya me puse de mal humor Pues como te digo No, no es contigo Sino que No, no te pongas así Sí, así me hice Un poquito bipolar Pero no, no A ver Leche condensada Buscaste, por favor Ya, eso no podías decir Sí, está a 150 dólares ¿Qué te parece caro? Si trae mil latas la caja Está baratísimo Claro pues No sé por qué te asombras Mil latas trae la caja ¿Ves? Ya, que te pongan Anótale, Jimena Anda anotándole una caja Leche en estre Condensada Bueno, la única que tenemos No tenemos más También tienes aquí los Estos Deberían traer más de estos Jimena Siempre la encarga de traer cosas De pedir ¿Eres tú? Estos los Copic Con más Con más frecuencia Mira Lo otro es que había almohaditas De Angel Pero acá solamente hay OID Copics Estos eran mis favoritos También en mi infancia Qué ricura, de verdad Claro, son copos de trigo Con cocoa Y con sabor A chocolate Y lo que más me gusta De hecho es que Son los marshmallows Que traen Los puntitos de marshmallow Uy, eso Serán una adoración Aquí Sí, la docena vale ¿Cuánto vale la docena? De estos Cuatro dólares Cuatro dólares la docena Baratitos, paquetales Te pongo unas dos tiritas ¿Cuántas docenitas? Cada tira trae doce Ponle diez tiras Por favor Sí, diez docenas Pues A ver qué más Te puedo ofrecer También tengo Ah, mira Como es temporada De caramelos Caramelolandia El mundo mágico de Terrifying Terrifying Sweets De verdad Que el dibujito Me da como No sé qué cosa Mira El dibujito Es un poco turbio Es un poco turbio El dibujo Es una brujita No sé qué carajos Es eso Pero Sí, ya sé Que no hace buenas portadas Colombinas Pero qué fue pasar Los caramelos Te digo Los de prueba Pero no son Malos 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 No son Son Por ahí Un poquito Saben algunos De mierda Pero De referencia Los de fresa Pero para los niños Por ahí Mira Los puedes dar Como A tus clientes Como una especie De A ver Cómo te puedo decir De antesala O te puedes decir Tus clientes Que están esperando Ahí En tu tiendita Tú les puedes dar Estos caramelitos Para que vayan Probando Comiendo Claro Es como para Jalar clientela Cuando te pongo Diez Diez bolsas Mínimo Te llevarás Claro Está baja La clientela ¿Cuántos Entonces? Da Tres dólares Cada Cada Bolsa Ya Jimena Ponle Cinco Bolsas De estas Del mundo Mágico De Terry Schink Sweets Es que Suena Chistoso Esto Y A ver Anda Anotando Por favor Déjate Pendejadas Tú también Ya hasta la voz Se me va Por eso Bueno También tiene Los caramelitos Surtiditos Esta es la competencia Directa De la colombina Del mundo Mágico De Terry Sain Los caramelos De Sain Si Yo me crié Con los caramelos De Sain De verdad Que eran mis favoritos Eran mis favoritos Tienen mejor favor Vamos a comprar Pese Sain O sea Ubícate Sain Si Jimena Si ya sé Que estos caramelos Son de la antigüedad Pero que quieres Que te diga Si bien es cierto La presentación Es algo simplona De Sain Pero los caramelitos Si De verdad No te llevas Por la hueva Entonces me explayé Bueno Vamos a ponerlos Por acá Bueno También las mentitas Las mentitas De Sain Estas Si no te fallan Fíjate que A ver No sé Si ahorita Todavía Seguirá La tradición Que en mis tiempos Después del almuerzo Te saboreas Una mentita De Sain Literal No sé por qué Hoy se ha perdido Esa tradición Bueno Por lo menos Yo lo hago A veces A veces Así que Son caramelos De la vieja escuela De Sain Claro ¿Cuántos te pongo? Treinta Treinta bolsas Pongle por favor Jimena Ah bueno También llegó El Nuevamente El bombón Que es un chocolate Quieren imitar Al globo pop Pero No te digo Que son feos 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 No son Estos chiquetecitos Son con chicle Claro Son de sabores Son surtiditos Mira La bolsita Es así Esta es la bolsita Mira En su presentación Ahí está Eso es lo que Me da rabia A veces Con Jimena Porque cojones No pide surtido Sabor a maracuyá Y creo que han pedido Como 100k 100 bolsas De estas No A ver si hablas A nuestro proveedor Y que nos cambie Por favor Si 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 Que nos cambie Por lo menos Todo maracuyá ¿Qué es eso Jimena? Que carajos No a todos Nos gusta la maracuyá Pero bueno Este chiquetín Es bien rico Mira Aquí está la presentación En el centro Es rosadito El chicle El chicle pues El chicle pues Mal pensado Te pongo una bolsita De esta No quieres Perfecto señor Ah todavía tenemos Unidades De De Big Bang Por si Mira ven Que no son unidades Mira acá El Big Bang Todavía tenemos unidades Claro Pero si Si recuerdo Que llevaste La otra vez Pero Anda Se te ha estancado La venta Pero si son riquísimos Estos De verdad Que para mi Estos son Uff Mi adoración De verdad Vete para comer Miren 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 Pero son unos Hasta el olor Están Que rico No 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 es por exagerar De verdad Pero Son muy riquísimos De verdad Son muy riquísimos Que ricos Nuestra Nuestra Golosina Insignia De este lugar Ya sabes Cuál es Obviamente El Barrilete Cósmico Este es Este es El La golosina Símbolo De nuestra De nuestra Tienda En serio Años Vendiendo Esto Claro Esto es Antiguo Esto es Antiguísimo El Barrilete Cállate Jimena Es Antiguo Y si yo digo Que es Antiguo Es Antiguo Si Es Antiguo No 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 Te parece Te parece Que Bueno En tu tienda Habrán caído Las ventas Pero este Sale como pan caliente La otra vez Pedimos Mil No Mil bolsas Estas Jimena No Ahorita Con tus canales En almacén Ya ves Nos quedan Solo Diez Bolsas Aprovecha Bueno Ya no te voy a obligar Tampoco Y bueno Es Algo más Que quieras También tengo Chupetín Es Globo Poco Sí Globo Ya conoces Ah De ese Quieres Cuántas Unas Veinte Bolsas Por favor Pone También Claro No De ese chocolate Siempre me piden Pero Será de traer Chocolate Para millonarios Voy a Intentar A ver Voy a hacer lo posible Por traer Chocolate Vicio A ver Pero si se me queda Tú me lo tendrás Que comprar Todo Nomás te aviso Ya bueno Ahí pasa por Mi Secretario Bueno Pasa por Caja Y mi secretario Te va a cobrar Genial Cuídate Nos vemos A la próxima Y visítanos Con más frecuencia Que te pierdes Dale Dale Creo que me estás sacando La vuelta En otra tienda Seguro Cuídate Cuídate Nos vemos más